¡Aquí en el bajo, Alexis Casanova, everybody! Mi manera de quererte no tiene explicación Hoy quisiera devorarte a mí yo Y no sé cómo decirte, Lord ¿A qué me estoy volviendo loca? Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca con tu corazón Y con solo una mirada siento la tentación De acercarme a tu lado Y no sé cómo decirte, Lord Que me estoy volviendo loca Loca con tus besos, loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca con tus labios, loca con tu corazón ¿Por qué tú me vuelves loca de amor? Tú me provocas corazón Yo no te tengo sin obsesión Yo no te tengo sin obsesión ¿Por qué tú me vuelves loca de amor? Tú me provocas corazón Yo no te tengo sin obsesión No, no, no ¿Por qué tú me vuelves loca de amor? Tú me provocas corazón Yo no te tengo sin obsesión Loca con tus besos, loca con tu corazón Loca con tu amor Loca tú me tienes, loca de pasión Loca con tus labios, loca con tu cuerpo Loca con tu cuerpo Loca con tu cuerpo Yo no te tengo sin obsesión 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 Yo no te tengo sin obsesión